¡Hola, hola amiguitos! Hoy vamos a reaccionar a un video de un amiguito mío Bueno, unos hamstercitos Y aquí comiendo mi zanahoria Mira, van a resolver laberintos Entonces, comiendo mi zanahoria Una, dos, y vamos a poner el video Lanza el video para ver Cómo caminan por sus laberintos ¡Mira! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Beso, sube! ¡Mira, de qué le pasó! ¡Vamos, vamos! ¡Cruza rápido, rápido! ¡Qué bonito! ¡Un amigo! ¡Mira, un amigo! ¡Adiós! ¡Qué divertido! Yo quiero una resbaladilla ¿Me pueden poner una resbaladilla? ¡Oh! ¡Va en el túnel! Túnel, túnel ¡Se lanzó a la alberca! ¡No! ¡No está en la alberca! ¡Ves un tubo! ¡Oh! ¡Qué bonitos juguetes! ¿Son juguetes? ¿Yo puedo tener juguetes así? ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está atorado! ¡Está atorado! ¡No! ¡Gira! ¡Gira! ¡Súbete! 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 ¡Y! ¡Corre! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué le pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven! ¡Salúdame! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Mmm! ¡Muy entretenido esto! ¡Muy entretenido! ¡Muy entretenido! ¡Entretenido! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Jeje! ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Están hablando! ¡Están platicando! ¿En su casa? ¡No! ¡Ay! ¿Cómo no se cae? ¿Por qué no se cae? ¡Yo me caería! ¡Yo me caería! ¡Y! ¡Ah! ¡En su jardín! ¡En su jardín! ¡Ay! ¡Qué bonita casa! ¡Eso es agua! ¡Sí es agua! ¡Sí es agua! ¡Puede meterse a nadar! ¡Vamos a ver! ¡Por qué no pasa! ¡Pues date la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Esto es el techo! ¡Da la vuelta! ¡Ah! ¡Se va a colgar! ¡Cuelga! ¡Cuelga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y yo! ¡Lo agarraron! ¡Clavado! 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 ¡Ya! ¡Ya no está en el agua! ¡Ay no! ¡A mí no me gusta el agua! ¡Ah! ¡Ven muy rápido! ¡Todo el día están corriendo! ¡Yo me la paso dormido! ¡Debería hacer ejercicio en lugar de estar comiendo zanahorias! ¡Mira hermano! ¡Hermano! ¡Mira ven a ver! ¡Hay que decirle a nuestra mamá que nos compre! ¡Unos laberintos así! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué se le extracutan? ¿Por qué? ¿Por qué se le extracutan? ¡Jeje! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Ya va a resbalarse? ¡No! ¡No! ¡Por la resbaladilla! ¡Bueno! ¡Muy bien amigos! ¡Se acabó! ¡Se acabó el video! Voy a ver... ¡Hago la segunda parte! ¡Déjame un like! ¡Suscríbete! ¡Y déjame un like! ¡Para que siga haciendo estos videos! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué rica! ¡Fanagoria! Voy a seguir comiendo ella. Así que... ¡Con permiso! ¡Y bye bye! ¡Suscríbete!